Con estos jorobados inspirados en el personaje de Castilleja de la Cuesta e imitadores del famoso Pofí de Barbarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo viste sin pensar, no te gusta cargallinero Un catorce del febrero y otra vez aquí cantando Pero no puedo evitar, escuchar comentarios que buscan rivalidad Sin pensar en el daño Vamos a ver si el paso doble sirve para dejarlo claro Son muchos años viviendo, son muchos años saliendo Sin pasarte a limitar Y por llevarme un tercero Soy presa de este veneno, cáncer de los carnavales Respeto las opiniones, pero acá sin razones Me parece algo más grave Y aunque sé que no merece ni el más breve comentario Hoy traigo a mi xiligota pa' ofrecerle un nuevo trato Se acabaron comentarios que solo buscan la villa Se ha cambiado de las finales Pero déjame la villa Parte del patio butaca se pone en pie Para aplaudir a esta letra Para aplaudir a esta hermosa letra Tenemos que recordar que es la primera chiligota O la primera agrupación de Sevilla que se acuerda en una final Y yo siempre he dicho que si antes no se ha colado alguna Sería porque no se lo merecía Efectivamente Porque se ha visto que cuando se ha creído oportuno que... Vamos a ver lo que pasa ahora ¡Aquí va a la que está informando, eh! ¡La que está informando! ¡Citito! ¡Aquí! ¡La que está informando! ¡Citito! ¡Aquí va a la carrera de camellos! ¡Qué poca vergüenza! ¡El siete va a tener! ¡Ahí va! ¡El cuatro! ¡Qué original! Esto lo hicieron ya en el pase anterior Y fue muy celebrado igual que esta noche ¡Qué bueno, eh! ¡Sí, sí! ¡Dame vueltas! ¡Dame vueltas! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Mi sobrino cuando vamos! ¡Almadona! ¡No! ¡Almanteca! ¡No! ¡No! Mi sobrino cuando vamos al Mazona Se come hasta los regalos Ya le he dicho que comer de esa manera Le puede traer algo malo Tiene más colecterol que un pensionista Esparza y guacamani Lo llevamos a natación pa' que adelgase Y al tirarse pa' bañarse Y el niño creó un tsunami Por lo visto el problema se está extendiendo entre los chavales Y el gobierno apurtado en los dibujitos Mensajes subliminales Es una campaña de prevención pa' que se alimente mucho mejor Y ahora Supercoco en vez de galletas come hortaliza Pero a mí me han dicho que Supercoco está mosqueado Porque antes era el monstruo de la galleta Y ahora un monstruo comiendo nabo La cosa está muy igualada Este año es lo carnavale Pero está bastante claro La cirigota que sobresale Una tarde paseando ¿Por dónde? Por el doctito ¿Pero por dentro? ¿Por dentro? ¿Pito? Una tarde paseando por el campo Del cielo bajo un platillo No pasaba tanto miedo desde el día Que me operé del frenillo Unas luces de colores se acercaban Bajaban muy lentamente Y salieron cuatro bichos para afuera Yo pensé que eran de amena Al verlo pintado de verde Me pié que los bichos tenían los pobres Muchas ojeras La cabeza muy rara y muy mala cara Serán hijos de los peras Uno de los bichos se me acercó Yo tenía allá afuera Me dio un ojo Y estaba más tenso que Michael Jackson Pero de momento sentí una mano Que me llamaba Y me dijo mi madre Despierta niño Que ya está vuelta a cagar la cama Las cosas tan igualadas Es que hayan los carnavales Pero está bastante claro La cirigota que sobresale Qué difícil los va a tener jurados este año Se han empeñado en beber agua Y no hay forma humana Ensayan en dos locales allí en Sevilla Uno en el polígono industrial El Pino Que es el que está más alejado del centro Pero lo utilizan para su puesta en escena Porque es más espacioso Y el otro está en el polígono Calonge Que es donde han ensayado La mayor parte del tiempo Ellos dicen que se aficionaron Al carnaval de Cádiz Visitando la tacita de plata Durante los carnavales Con sus padres de niños Hemos hecho un grupo Que le saca un montón de partidos al tipo Siempre, ¿verdad? Sí, sí A tipos complicados ¿Quién me presta una escalera Cuando voy al SuperSol? Porque el puto Coca-Cola Siempre está arriba del todo No son ganas de quejarme Porque yo lo aguanto todo Pero estoy hasta los huevos De beberme el Wiki solo Cuando pequeñito me va a la calle con los demás Pero mis amigos notaban que algo no era normal Por eso yo solo siempre acababa Y en mi portal Mientras los cabrones me cantaban al pasar Al pasar la barca me miró el bar Pero tú con ese punto pagas más dinero A salir de Ibran Paz Me reí con un gachón En notas se creía que me llevaba al peñón Cuando hacían en el colegio rindir La obra de Gerardo que era del Belén Por la Navidad de vida tú que vien Venían a vernos los padres Pero cuando bien reparto rindir Le dije al maestro de grave un error Mire no es por nada pero con pechón Va a cargar a su puta madre Y aunque no quería Tuve que montarlo Y desde aquel día Cantan en mi barrio Cabellón El maronito parece un cabellón No me quiero ni acordar del mamón de mi pediatra O a mi madre no le dijo que lo mío no era nada Que no era nada Si cuando me cae la capa parezco Sierra Nevada O si no cuando me suben las hormigas por la parda Que parecen los ciclistas por un puerto de montaña Y yo le digo Venga Espuja Y ahora viene mi compadre y me saluda las estrujas ¿Qué pasa? Ponte al carajo tú de Francia Me bailo cada cosa Porque dicen en la iglesia que si yo me muerto más El señor me da castigo para que aprenda a comportarme ¿Qué castigo me va a dar si te quedas de peinarme? ¿Qué? ¿Cómo? Aro, aro Que a mí me tunearon Conocí en internet a una chica Menuda monada Una rubia mortal Con una ciento veinte de pecho también corrobada A la cita cubit maqueaba Con mis chantas de betín Ellos monos moraos Por mi madre los dos parecíamos dos villas del tetrí Teto, tetote, 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 tetote Teto, tetote, 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 tetote Teto, tetote, 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 tetote ¡Los sábados por la noche! Damos baile de salón Los sábados por la noche Damos baile de salón Bailamos de muchas formas Ahí va mi demostración Bailamos de muchas formas Ahí va mi demostración El tango Cuando bailamos el tango El problema es una vuelta Porque al darle a estar de prisa Me hago un nudo por las piernas Y le digo a mi pareja Mueve de más depacito que con reino traen abuelo, ya lo dijo Farruguito. Bailar doblados no es bailar, es como estar jugando al rugby. Parecen una melé, mirándonos los pies, bailemos separados. Al bailar por Sevillana parece que estoy nadando. Parece que estoy nadando, me llaman el polinillo, por todo me muevo los brazos. Y la que baila conmigo se lleva siempre un fantazo. Viviendo en la Costa del Sol, era Feli y Julián Muñoz. Pero la audiencia nacional se puso un día a investigar. Y aquella operación la llamaron Malaya. Y ahora van dos contrares de rayas. Y en el patio de prisión, le cantan esta canción. El patio de la cárcel, el municipal. A ver si tienen huevo de ponencia edificada. Adelante, siempre tengo que ponerme. Adelante, llego antes en la marazón. Adelante, voy al cante al esconderme. Que de hacerle si de chico yo nací. Adelante. Adelante, un año más, con los dos pies en el suelo. El respeto y la humildad no me lo quitan terceros. Una gafa y poco más, te bastaron para darme. Privilegio para estar esa noche entre los grandes. Soñé tantas veces en lo que aquí viví. Que desde aquel día me puedo morir. Por eso mi letra llegando al final. No pueden negarse a decir la verdad. Y burro en tu suelo que no fallaré. Semilla en la cuna que me dio el ser. Pero no habrá nadie que pueda borrar que caí en mis sueños. Mi soledad. Mi mundo en tu suelo que no fallaré. Semilla en la cuna que me dio el ser. Pero no habrá nadie que pueda borrar que caí en mis sueños. Mi soledad. Yo creo que esto está claro, ¿no? En pie. El teatro falla. Señor. Pero todo el teatro falla, por si no lo ven. Sí. Y ahí está la alegría de estos chivicos de Rafa.